Marca la pieza Snowfront número 1 en un pedazo de papel calzulina y recórtala. Adicione una capa delgada de pegamento a la parte superior de la pieza. Cubre todo el pegamento con mireya o escarcha blanca. Haz lo mismo con la otra pieza pero solo cubre la mitad de la pieza. Mide las piezas en la tarjeta en caso de que tengas que adicionar más escarcha o mireya. Repite el proceso con la nube. Música Los copos de nieve fueron hechos con un troquelo punch pero si quieres los puedes dibujar con marcadores. Pega los copos de nieve y la nieve directamente a la tarjeta. Adicione un par de almohadillas adhesivas a la nube. Esto le dará un lindo efecto tridimensional. Música 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 Corten la mano izquierda pero no la boten porque la usaremos después y lleguen el cuerpo a la tarjeta. Música Música Ahora peguen la mano en la posición deseada asegurándose que quede detrás del cuerpo. Música 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 Para las cabezas vamos a usar una almohadilla adhesiva del cara. Música Música Y le vamos a pegar una moneda pequeña a la almohadilla. Música Asegúrense que la moneda sea más pequeña que el tamaño de la cabeza. Música 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 Para este paso vamos a utilizar una almohadilla que quepa en el red que cortamos en la tarjeta. Música 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 Pega la almohadilla a otra moneda del mismo tamaño de la anterior. Música Música Alinea las dos monedas perfectamente y pégalas. Música Música Con esto terminamos el frente de nuestra tarjeta. Espero hayas disfrutado este tutorial. Nos vemos en la próxima parte. Música 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 Música